Y los pedales, ¿verdad? Y los pedales, sí. Son muy importantes. Miren ahí abajo. Sí, a la milla. Es como un órgano, como un instrumento musical, el órgano, que está tocando. Y va avanzando. Y aquí está. ¿Qué es que van a hacer? Es la tela. Ahorita lo bajamos, ¿verdad? Gracias, miren. Quiero ver otra vez. Sí, lo tienes que llevar el ritmo y los pedales, porque es un dibujo que vas haciendo. Ahorita no se ve, pero cuando metes otro color y se ven las figuras. Y cuando echas a perder el pedal, o sea, te confundes, luego se ve el error. Sí, sí, toda concentración. Sí, así es, niños. Yo creo que pasa en los otros. Se quedó usted ahí de una vez. Ajá. Venga, venga. ¿Qué pasa de una vez? Ay, quiero. Ya vámonos. Ya.